Fíjate qué importante es este aceite esencial que tiene tres nombres. Es como si tuviera un nombre y apellidos, pero no, no, realmente es que tiene tres nombres. Le puedes encontrar como Wintergreen, Eburnea o Glauteria. Y en algunos sitios también se le reconoce como el té de Canadá. Es un arbusto y realmente el aceite esencial sale de las hojas. Tiene un aroma como mentolado. A mí personalmente me gusta mucho. Y la verdad es que va a ser uno de tus principales aliados si haces deporte o si tienes tensión muscular o simplemente te gusta por tener bienestar en tus articulaciones para darte un masaje corporal. Acompañado con ortoespor, por ejemplo, o un aceite vegetal. Puedes poner de base V6. Le puedes añadir unas gotitas en tu mano. Y pues esa tensión de después de haber venido de un día de trabajo que traes la cabeza como buh, con mucha información. Y el cuello, pues te puedes dar un masajito y lo que te va a ayudar es a mejorar mucho la flexibilidad de tus articulaciones. Tanto en el caso de que tengas tensión como en el caso de que tengas alguna patología relacionada con las articulaciones. O por ejemplo, eres deportista, acabas de venir de hacer ejercicio y quieres darte un masaje en el que recuperes esa musculatura que se siente como relajada. Pues de verdad que glauteria va a ser una liada estupenda. La glauteria tiene un componente muy interesante que es el salicilato de metilo, que sale del sauce. Y bueno, así que conozcamos aquí en España, pues lo lleva la aspirina. Entonces, simplemente no es que lo vayamos a utilizar como una aspirina porque este aceite no se ingiere. Pero sí que nos da la pauta de que sus propiedades y sus principios nos pueden ayudar a todo lo relacionado con lo que, bueno, de alguna manera podríamos solventar con un principio activo como el salicilato de metilo, ¿vale? También nos ayuda a que nuestra presión en la sangre, en la circulación, baje. Entonces, para personas que tienen esa dificultad, viene muy bien, por ejemplo, inhalado o en un masaje. Por ejemplo, en la zona del cuello nos ayuda también. Bien, personas, por ejemplo, que su hígado necesita como una cierta limpieza, podemos poner unas gotitas sobre la zona del hígado varias veces al día. Una cosita que es importante tener en cuenta con este aceite esencial es que las personas que toman anticoagulantes no deben usar este aceite ni ninguna de sus mezclas, como por ejemplo, pan away o el orto sport o el orto ace. Es curioso porque yo he tenido en mi grupo personas que no sabían que, por ejemplo, el orto sport llevaba glauteria y han estado utilizando para sus articulaciones esta mezcla y no han tenido efectivamente ningún problema. Pero nosotros tenemos que decirlo y, como siempre, las personas que toman anticoagulantes tienen controles cada muy poco tiempo, pues si tú incorporas el aceite de orto sport, pues tienes que observar que, de alguna manera, no altere las dosis de tu anticoagulante. Pero lo que sí que recomendamos es que no incorpores wintergreen en ese caso. Puedes sustituirlo, por ejemplo, por copa IVA, que también te va a ayudar mucho a las articulaciones. Lo bueno de las plantas es que podemos alternar y podemos sustituirlas unas por otras porque tienen propiedades de amplio espectro. Entonces, son una maravilla. También nos ayuda mentalmente y emocionalmente estimular la mente y acentuando también los niveles sensoriales. O sea, por ejemplo, personas que han tenido problemas con la pérdida de sentir, de tener capacidad sensorial, pues es un aceite que lo podemos empezar a aplicar con gotitas en la columna vertebral para recuperar esa sensibilidad. De hecho, todo el mundo conoce nuestra maravillosa terapia gotas de lluvia y este es uno de los aceites que utilizamos en la terapia gotas de lluvia. Por algo, Gery lo incorporó a esta terapia y por eso él también tenía pasión por este aceite esencial que es un gran aliado para las articulaciones y para nuestra tensión en muchos momentos que estamos viviendo ahora por la situación a nivel general. Así que, bueno, pues espero que te guste esta información. Me encantaría que lo incorporaras a tu pedido mensual porque te va a servir de verdad en muchos momentos porque ¿quién no tiene un día tenso? ¿Quién no viene un día de haberse pegado una caminata y le apetece un masaje en las articulaciones? Estos niños nuestros que están constantemente moviéndose, haciendo ejercicio, ejercitando los músculos. Nuestros mayores, que a veces pasan mucho tiempo sentados, también podemos hacerle que la musculatura y la sangre se mueva gracias al poder de la glautería. Así que, bueno, pues espero que te guste. Y nada, mi nombre es Rosy Tirado y formo parte de esta maravillosa comunidad de Guerreros Aromáticos y me encanta la aromaterapia y me encanta compartirte esta información.